En primer lugar, daros las gracias por jugar con nosotros todos los sábados, por no rendiros ante la dificultad, por hacer de los campamentos la mejor esquina de la vida, por demostrarnos que todavía nos queda mucho para frente, por hacer que de una ilusión nazcan cosas tan grandes, por enseñarnos lo que es una tapa y porla, un cuadro de esquinas y donde se guarda la funda del mar, por enseñarnos que lo que cuenta es lo de dentro, por ser una parte importante de nuestra vida, por darnos alas para volar y acompañarnos en el vuelo, por enseñarnos a hacer de este mundo un mundo mejor, porque no solo los lazos de sangre nos convierten en familia, una gran familia, gracias. Gracias, scoutos. Muchas gracias. 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 Muchas gracias. 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 Muchas gracias. ¡Gracias!